Cuando me dijo adiós, yo me sentí morir Mi cielo se nublo y algo se rompió Aquí dentro de mí, dentro de mí Cuando te digan adiós, no busques un motivo No busques una razón Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer Cuando te digan adiós, no busques un motivo No busques una razón Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer Cuando me dijo adiós, yo me sentí morir Mi cielo se nublo y algo se rompió Aquí dentro de mí, dentro de mí Cuando te digan adiós, no busques un motivo No busques una razón Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer Cuando te digan adiós, no busques un motivo No busques una razón Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer No busques una razón Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer Simplemente piensa que amando estabas a un corazón de mujer